Bueno, todavía no viene nadie, recién Puente, que había terminado de tomar un poco de agua, se arrima para, cruzando el medio, 5 o 6 metros en campo enemigo, pegarla a la pelota. Nacional ensaya, defensa adelantada, separan todos a la altura de la media luna para evitar la cercanía de los propios y los ajenos cerca de Martín Rodríguez. Viene el envío, sacaron, toma Cebedo, tiró el bigote, ¡habilitado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española, el bigote, el bigote, el bigote López! Bigote para arriba, Villa Española, con el centro que vino, rechazaron, tomó a Cebedo, disparó el bigote que definió notablemente, cara interna de pie derecho, arriba, contra el palo izquierdo de Martín Rodríguez, por ahora vale, ¡ay VAR! Veremos qué dice el VAR en esta ocasión, pero el bigote que apareció solo, libre de marca, definió como a los dioses, para que Villa Española en veinte y medio, ¡gane en el Viera! ¡Por ahora 1-0! Estás escuchando Fútbol, por Galaxia, la 105.9 Señores, una impecable definición de bigote López, propia de su categoría de jugador magníficamente dotado técnicamente, han sido han obtenido oportunidades que no ha sabido capitalizar, se ha equivocado en la definición, también en el último pase, habilitado bigote López, es valido gol. Muy bien, una buena jugada Villa Española que a la salida de un tiro libre, Nacional rechazó para el medio, le quedó a Cebedo el remate, le cayó el bigote López que después definió, con toda la clase que tiene el número 8, la puso lejos contra el palo izquierdo de Martín Rodríguez, para que Villa Española mande un baldazo de agua helada aquí en el Viera, cuando Nacional hacía más por la apertura, el Villa lo encuentra en la primera llegada. Estás escuchando Fútbol, por Galaxia, la 105.9, con el relato de Marcilo Sanzó, en una presentación de Antil, que ahora, renovando, contratando tu nuevo plan, te da más el triple hinchigas, para que uses cuando quieras, Antil. Para empatarlo, cuando se terminaba la primera parte, cuando Nacional podía encontrar los nervios, Bergesio que volvió el gol, otra vez en el Viera, dice que el partido ahora está 1-1. Otro golazo de Fútbol por Galaxia, en la 105.9. Y Bergesio quebró el maleficio, el envío de Almeida, que viene siendo el mejor pasado, lo tomó antes de que saliera, Armando Méndez, volcando la pelota hacia el medio y hacia atrás, y se tiró un palomita a Bergesio para meter la pelota en el arco. Nacional empata un partido, a pesar de lo mal que estaba jugando, desde que Bigote Lopes puso ventaja a Villa Española. Señores, más de 560 minutos pasaron para volver a ver a Bergesio anotando un gol, con la camiseta de Nacional. Apareció esta noche aquí en el Viera, en el mismo escenario donde había anotado, frente a su América, mismo arco, allí mismo Bergesio recogiendo la pelota que Méndez no dio por perdida, y de cabeza la mandó al fondo del arco, para cuando se moría el primer tiempo Nacional encontrar el empate, no jugaba bien, pero Bergesio pone las cosas en su lugar. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9. Fernández se va a encargar de ejecutar la pena máxima, arco de la vieja radiopatrulla, ahí donde están los hinchas de Nacional en la tribuna, Jorge Walter Barrios, lo que sería la Escarone tomando como referencia al parque, o la Colombes tomando como referencia al Estadio Centenario, el bigote López a la distancia le protesta también a Fedorzuc, Facundo Silva habla con Fernández, Fernández va a ponerla en el disco blanco, Leandro será el encargado de ejecutar la pena máxima, estamos recorriendo 12 minutos con 40 del segundo tiempo, ha amonestado también el bigote López en Villa Española, por esas protestas que yo les contaba sobre el árbitro de la contienda, va a hablar Fedorzuc con Silva, le va a decir que tiene que tener al menos un pie en la raya, en el momento que tome contacto con la pelota, el once de Nacional, va a ir Leandro, va a llegar Fernández, no patea de Argesio, vendrá la pena máxima, se va a adelantar Fernández, puede pasar a ganar Nacional por primera vez en la noche del Viera, vuelve Fedorzuc a hablar con Facundo Silva, le dice, mirá dónde estoy, paradito en la raya, ahora da un paso hacia adelante Silva, Fedorzuc lo está demorando, después de ir a ver esa incidencia llamada por el VAR, donde Cristian Ferreira y Antonio García le dijeron al árbitro que había existido un empujón de Santucho, llega Fernández, ¡Tiro! Gol de Nacional Leandro Fernández, pierna derecha, abajo, a la ratonera, al palo de derecho de Facundo Silva, que fue para ahí pero que no llegó, Nacional pasa a ganar, a los 14 en el segundo tiempo, volvieron las costumbres argentinas, primero Bergesio, ahora Fernández, Nacional 2, Villa Española 1 en el Viera. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Y parecía lógico que lo tiró la Fernández y no Bergesio, que había quebrado el beneficio hoy con el gol de cabeza, lo tiró bien el argentino sobre el palante derecho del arco del Villa Española, se había tirado hacia ese lado Silva, pero el remate fue bien esquilado, cuando pegan en la parte interna, al costado de la red, los tiros normalmente son muy difíciles para el arquero, y este fue ahí. Bien rematado por Leandro Fernández, que le había dicho a Liguera, en caso de haber penado lo pateo yo, tomó la responsabilidad del disco blanco y la puso abajo contra el palante derecho para que Nacional, por primera vez en la noche, pase a ganar aquí en el Viera. Gracias.